Jóvenes estudiantes, bienvenidos a la Universidad Continental. Soy el magíster Armando Calcina Sotelo, docente de la asignatura de Tribología. En la diapositiva observamos un conjunto de elementos mecánicos que están en movimiento y también están en contacto. Allí se presentan tres elementos principales, como es el rozamiento o la fricción, el desgaste y el lubricante. Entonces nos podemos preguntar, ¿cuál es la ciencia que estudia estos tres elementos? Ahí viene la respuesta, es la tribología. Entonces, ¿qué es la tribología? La tribología es la ciencia que estudia la fricción, el desgaste y la lubricación, comprendiendo la interacción de las superficies en movimiento relativo en sistemas naturales y artificiales. Esto, por supuesto, incluye el diseño de cojinetes y su lubricación. Ahora veamos la importancia de la asignatura. La asignatura de tribología es importante porque es de naturaleza multidisciplinar y está estrechamente relacionada con la física, el análisis y diseño de máquinas y también la tecnología de materiales, entre otras disciplinas. La palabra tribología se introdujo en la década de los 60, como la ciencia y la ingeniería de superficies de rozamiento. Incluye el estudio y la aplicación de los principios de la fricción, el desgaste y la lubricación. Como bien sabemos, jóvenes, también la asignatura corresponde al área de estudios de la especialidad electiva, mantenimiento de maquinaria pesada y es de naturaleza teórico práctico. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de describir el comportamiento de los lubricantes y su influencia en el mantenimiento moderno. Como ya mencionamos, jóvenes estudiantes, la tribología es una ciencia que genera interés, reflexión, indagación e investigación sobre el tema. Entonces, podemos formular las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los fundamentos de la tribología? ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta un tribólogo? ¿Qué debe tener en cuenta un ingeniero para el diseño de productos o experimentos de desgaste-fricción? Muy bien, jóvenes, con esas interrogantes pasamos a desarrollar la asignatura de tribología. Gracias. 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 Gracias.